Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios puede hacerte feliz Solo Dios puede hacerte feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios puede hacerte feliz Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios puede hacerte feliz Solo Dios puede hacerte feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios puede hacerte feliz Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios puede hacerte feliz Solo Dios puede hacerte feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios puede hacerte feliz ¡Suscríbete al canal! Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, por eso te alabo Con el corazón, con el corazón, con el corazón Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón